Pulo, level de vibes, flashing if you're burning up all of Babylon Se tiene sabor y mucho amor Mucho corazón, mi tierra es mi inspiración Se tiene sabor y mucho amor En Colombia el deporte se lleva en el corazón Eso ayuda a los niños a que se conozcan mejor Los niños de hoy tienen sueño muy profundo Y no saben que son bata hoy está cambiando el mundo La tierra nos ha recibido, por eso nosotros le cantamos esta canción con mucho amor Porque somos sus hijos, yo cuido al río porque de allá yo vengo Cuido a los árboles, pues de eso me mantengo Se tiene sabor y mucho amor Territorio de sueño, mucho corazón Mi tierra es mi inspiración Para Colombia Se tiene sabor y mucho amor Territorio de sueño, mucho corazón Mi tierra es mi inspiración Para Colombia El chocó es lo mejor, por eso yo lo llevo En mi corazón me siento contento y muy agradecido Porque en el chocó es donde yo he vivido A pesar de los tropiezos el amor nos mantiene unidos Luchemos por nuestro padre y por nosotros mismos A pesar de los tropiezos el amor nos mantiene unidos Luchemos por nuestro padre y por nosotros mismos Se tiene sabor Allá chocó Y mucho amor Territorio de sueño, mucho corazón Zombata Mi tierra es mi inspiración Para Colombia Se tiene sabor Allá chocó Y mucho amor Territorio de sueño, mucho corazón Zombata Mi tierra es mi inspiración Para Colombia Se tiene sabor Allá chocó Y mucho amor Territorio de sueño, mucho corazón Zombata Mi tierra es mi inspiración Para Colombia Se tiene sabor Vamos allá, chocó Y con su amor Territorio del pueblo Mi corazón Vamos, basta Que te repite la piel